Música Vámonos, vámonos, vámonos. Si podemos, si podemos. A ver que si puede, que si puede. Vámonos a top. Corren, corren, estoy pudiendo. A top, a top. Vámonos, vámonos, ya corren. Sí, lleguenle por atrás. Hola, que va a traer. Hola. ¡Bueno, güey! ¡Guerden, güey! ¡Guerden! ¡Guerden, hijos de la verga! ¡Vámonos, guarden! ¡No, no, no! ¡He hecho tanqueo! ¡He ralentizado, papá! ¡Al suelo, vamos! ¡Guarden, acá, acá! No, nos arrastramos ahora sí. Es estupilante que hacemos todas las vidas. ¡Guarden! ¡Venle con todo, venle con todo! ¡Ahí está, matado! ¡Muertísimo! ¡Uh! ¡No! ¡Corren! ¡Me revendieron, me revendieron! ¡Me revendieron, me revendieron! ¡Me revendieron, me revendieron! ¡No, no, no, no! ¡Mátala! ¡Seo! ¡Vámonos, vámonos! ¡Corren, corren, corren! ¡Me voy a morir, me voy a morir! ¡Adiós! ¡Adiós, Chavita! ¡Protéjala, Chavita! ¡Protéjala, Chavita! ¡Adiós! ¡Adiós! Chavita, ¿qué haces? ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que valió! ¡Que no vale nadie! ¡Adiós! ¡No mames, wey! ¡Quiero regresar, pero no! ¡Ya no! ¡Buenís! ¡Es la doble! ¡Es la doble! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Ya, ya, ya! ¡Ven! ¡No, carrito! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, última! ¡Ahora, bueno! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Rómancelo, rómancelo, rómancelo! ¡A huevo! ¡Oh, soy un crack! ¡Vamos! ¡Vamos, teo! ¡Vamos, teo! ¡Vamos! ¡Que buena! ¡Vamos! ¡No mames! ¡Que no puedo yo solo! ¡Ahí vienen! ¡Vienen! ¡Tranqui, tranqui! ¡Todo lo que se puso a matar mucho antes! ¡Curro! ¡No! ¡Ya lo cubro! ¡Ya lo cubro! ¡Chef! ¡No! ¡Vamos! ¡Curro! ¡Ven! 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 ¡No! ¡Yo ya lo vi! ¡¡Que buena! ¡Fordwick está de ese lado! ¡Que está aquí! ¡Donde! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ai! ¡Ja! ¡Yo me voy! ¡Vamos, vamos! ¡Ayuda! ¡Somos armadas, Zorri! ¡Me tumbé la ulti! ¡No me la creo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Aquíate! 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 ¡Corre! ¡Buenas! ¡Rápido! ¡Bájate! ¡Bájate! ¡Ya, ya, ya! ¡Camina! 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 ¡Mete! ¡Es tremendo! No!! No! No me vine.. ¡Dios mío! ¡Sal de carenses! ¡Dale, dale! ¡Fuego! ¡DN! ¡Me tanqueó! ¡Nooo! ¡Ah, ya! A ver ¿qué tanto aguantó? ¡Nooo! ¡No! ¡Es bien! ¡Es bien! ¡Ya me voy mejor! ¡No! ¡Vete! ¡Guey! ¿Qué haces? ¡Guelo! ¡Oh, rayos! ¡Cuidate, güey! ¡Cuidate, güey! ¡Ya! 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 ¡Yo me voy a la ver acá, güey! ¡No! ¡La venta! ¡La venta! ¡La venta! ¡La venta! ¡La venta! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! ¡La venta! ¡La venta! ¡Ahí la viene! ¡Ahí la tiene! ¡La venta! ¡Cuidísimo! ¡Voy 10-10-20! ¡Wow! ¡Deja, chavita! ¡La venta, crack! ¡La venta, ¿qué haces? ¡Eterno, mío! ¡Crack! ¡Crack! ¡Voy para allá, cracks! ¡Si podemos ver! ¡Si podemos! ¡Si podemos! ¡Si podemos! ¡Si podemos! ¡Si podemos! ¡Si podemos! ¡Claro que podemos! ¡Claro que podemos! ¡A doble! ¡A doble! ¡A doble! ¡Claro que podemos! ¡Buenas a todos! ¡A vamos! ¡Ay! ¡Yo no, yo no buena! ¿verdad? ¡Como yo me muero para que no mueran ustedes! la correda dios mio la correda no el viene el viene hola verga mierda per corre 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 vas a ser el de los pocos con varones salvalo salvalo vete per no ayuda a jeff no ya jeff puedes no la caje me asombran si ay y no me dieron un ombre que asco ay posidas yo no se espera se ganaron una S una S una S yo no se no se espera no se espera si no se espera 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 si no se espera